Me encanta Ya está el menudo ¿O qué? En corto De la noche Todavía me da chance Está llueve y llueve afuera ahorita ¿Cómo va a caer el menudo ahorita? Hoy te quiero a comernos un menudo Y ya se me hizo agua la boca Ya miré ¿Lo miraste? Sí Pensé que no iba a haber trabajo Ya ve, cuando llueve no hay trabajo ¿En el filoso? Aquí sí hay trabajo diario Mira A ver Los nerviositos de Chanito Ay, qué bonito huele Perfecto ¿Y el morro este entró temprano ahora o qué? Sí, ya me lo entró el día temprano Ah, pero para la otra semana ¿Cómo hizo de feria este amigo en las vacaciones? ¿A poco así? Sí ¿Les pagaste cuántas semanas? Como diez Le pagaste como dos semanas pagadas Y luego se fue a trabajar al fil ¿Cómo ves? O sea, ganó allá y ganó aquí No me traía, compró hasta troca Compró hasta por eso te digo Ahorita las carnitas El menudo aquí fue en preparación apenas No llevan los taquitos acá Hasta troca compró, ¿verdad? Sí Hasta quiero comprar otra Irse al fil otra vez, ¿verdad? No, compró otra troca Oh, yo me sé que irse al fil otra vez Buen día Dejen que les cuente la historia mía Que debería de estar allá Entre las grandes ¿Y qué? ¿Ya compró los boletos Para ir a ver a los toros allá a Bequesville? Estamos en un dilema ¿Por qué? Van a venir los toros y van a venir Marisela Yo quería ir a ver a Marisela Pero el patrón quiere ir a ver los toros No, es que son de manda el patrón No, no es donde Y la gorda también quiere ir a los toros Y el camarógrafo también ¿Y por qué no mandas a ¿Por qué no te vas tú sola a ver a Marisela? No, de veras Llévate a la señora María La señora María quiere ir ¿A poco sí? Sí Ahí las bajamos Y nosotros nos vamos Ahí queda luego, luego Ah, pues, le voy a decir Nos vamos a la señora María y yo A los conciertos Él mandó a la gloria también Sí Y el patrón que se vaya a los toros Perfecto Nos llevamos a Giovanni de pasada También quiere ir a ver a Marisela ¿A poco quiere ir a ver a Marisela? Morro Sí No, al rato van a estar a Yori y Yori ahí Una lloradera Todos llorando con Marisela La lloradera Cuando mi mamá Gabriel estábamos Yori, Yori, la doñita y yo A Yori, Yori, la doñita y yo Pero estás hablando de palabras mayores Con esta Ana Gabriel Y así se viene Marisela También vamos a estar Yori, Yori Por eso ¿Dónde se apretaron? No se asada, ¿dónde cabezan? Me saqué Perfecto Me saqué poquito porque Con las tapaderas esas como tienen ahí un mollito se les sale ese es el respiradero para que no se abra si no se abre la tapadera las tortillas para cuando para ahorita ya el menudo ya está no pues ya no están las tortillas ando a condicionar mi máquina porque están cayendo media altura media fuerza tengo que arreglarle para que salgan delgadita mira tan gruesa esta ya salió más delgadita ahí perfecto ya va a salir la primera allá anda comiendo allá ya la anda haciendo la lucha ya ya la anda haciendo la lucha ya porque ya se preparó conmigo ahí están las calles miren están amaneció lloviendo ahora domingo ahora la gente amaneció dormida ya está ya está o qué ya por eso no que no había nada que comer no pues ya ayer ay que no hay nada de desayuno yo voy a comer no hay nada es que ayer ayer desayuné desayuné este menudo y ahora no ahora no quería zumba es un menudo ahora voy a hacer unos paquitos de chiquitarrón mira si sabe o chiquitarrón seco no esto es con carne mira pero seco no está en salsa no en salsa no no pero lo que digo que si si sabe hacer tacos también si pero una vez le comí a lo mar si tampoco iba a ganar y le gané tampoco si cuánto le hizo mar 10 y tú 2 por eso le ganaste tortillas recién hechas o a ver si hay no más no más no tortillas hasta mucho se me hace si si no no hay mucho mira una pincita para cada uno mira si pero la tortillota mira el otro lado del chicharrón no acá está mira bueno mira pone mucho chile rojo chile rojo si o te traigo de aceite como quieras estos chicharrones saben bien buenos con frijolitos mira no hombre mira lo malo que yo comí si no me comía también un taco de chicharrón mira me zumo otro de una vez acá aunque tiene estoy donde hay malo que no hubiera échale cebolla no 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 me gustan con cebolla no burros y chicharrón listo y tricolito ahora pues como que te van a cubrir no vayan a cobrar de más deberías enseñarte a cobrar también camarógrafo no no me gusta así por eso una necesidad me gusta el trabajo pesado a mí como comer tomar soda una cerveza no sé como yo mire mi agüita de jamaica con ese chile te vas a enchilar no qué buen chile va a ser caliente buenísimo tampoco así pero ¿apoco trae frío? no traigo frío pero como estaba ya en lo caliente en la de estas planchas en lo caliente salgo para acá y me da frío pero no está haciendo frío no ¿sabe qué hora el día está menudero mire como está lluvioso este día está para estar en la casa cual menudo las que antes estaban y se levantan los domingos llega la gente más tarde es que los domingos la gente pues duerme más tarde llega más tarde aquí prueben estos tacos de chicharrones con frijolitos están también buenos 100% recomendados ¿verdad? están bien buenos no quiero aquí al rato le vamos a copiar invítenle mejor un taco ¿no vamos a ir al remate ahora cuña a la unión? son los que van a parar la agua ¿no ir a ver? ¿no? ya llueve más va a estar llueve imagínense pasa por un puente si le sale un chorrito de agua ahí que se llene el airecito de la lona ¿no? ¿qué se ha acabado? ¿la doñita qué? ¿a cómo está el dólar doñita? no pues yo ni siquiera ni pregunto usted que manda seguido allá para Puerto Vallarta ya ve como gira y gira estaba como a 17 ya eso ¿era? ya me lo ya me lo acaba su casa allá de puro tortillar ya ya casi ya no se ha acabado un poquito ¿qué feliz va a vivir allá a un lado de la playa ¿no? imagínate allá con la panza panzón como decía esta Rocío Durcal en el puerto de Vallarta con mi bikini rayado lentes oscuros con mi lentes oscuros viendo allá con su no imagínate a puro tortillar va a ser su casa en Puerto Vallarta la doñita pero bueno así así perfecto vamos comprando el carro entre los dos Fer estamos comprando el carro entre los dos comprar un carro entre dos hermanos no se puede ¿no? no sale lo mal bueno tú lo pagas y yo lo uso ¿qué te parece? pues lo compro uno solo es más lo compras tú solo y me lo prestas y así pues nomás uno un carro no se puede comprar entre dos hermanos ¿no? es como mira yo sí se puede pero no se debe yo compré la cherry esa y te la presto cuando tú quieres no sí pero la leyona es que me aliento con el cuñado porque no quiere que agarre esos carros aunque se no dejo como los agarro pero no quiere que los agarre no no le hagas caso no dice nada ya quedaron las carnitas ya están carnitas costillas panitas mira nomás de lo que se va a perder el señor Nacho ahora porque no vino no le vamos a dar patitas mira a él le gusta bien mucho no pues está bien pues entonces dejamos por la pase el carro seguimos con las carnitas ¿verdad? mira nomás estas son las patitas enteras mira miren nomás al ratito nos vamos a preparar una estas son patitas enteras patrón ¿qué? ya está el pollo ¿ya? ya aquí hay más pero ahorita los voy a sacar mira ya está ¿ya comiste? ya qué bueno para que te pongas a cobrar para que vengas y los saques porque se te va a quemar yo ya te le di como mil volteadas ahí está el pollo no sé que se le queme al patrón pollo asado tíralo ahí está ahí está estas patitas ay ya se despedazó hijo no no la vamos a comer espera esa es la que nos va a tocar a nosotros ahí están las patitas acá hay más costillas mira en la mañana me comí unos huevitos con espinacas pero ahorita me voy a comer una patita un patito de carnitas de costilla o me esperaré hasta la hora de la comida esas estas patitas con chile de botella limón y una caguama un chimbombo un chimbombo como el que se tomó Giovanni con una bironga bien helada oye tienen muchos nombres muchos nombres chimbombos birongas todo más cheves una cheve una birria ay te peces por las birrias tiene muchos nombres si edad y las carnitas los perones mira ahora si se lució el patrón las carnitas los cueritos mira 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 nomás los platitos los platitos que quedaron se rompen solos mira como ya apagaste madre ves pues ya viene enojado porque no le apague al asador pues yo traigo mi propio trabajo eso sirve para regañar esto son los patrones nomás no patrones nunca queda bien uno contigo mira nunca queda bien uno contigo mira no ya ven ey ay la gorda no ha llegado exacto como que oí que habló pero no era quedaron buenísimas mira andas a todo camarógrafo gracias ándale que te vaya bien acá hay más mira que es costillas o mira nomás mira están de rechupete la preciosa mira mire cuñado venga para acá ahorita les voy a decir quién es el que las hace te la dejo para acá te la dejo para acá te va a dar un taco oí que hágase para acá más para acá este es el que las hace mira te va a dar un taco ay si se me antojo un taco de costillas mira échate uno de costillas cueritos y carnitas no vamos a dar costillas eso es mucho mejor lo que estaba mira vengo agarra el gusto pero córtele con un ¿esto qué es? con carnitas agarra y córtele con un cuchillo no porque si no lo vas a despedazar aquí aquí está todo bajo control no le voy a cortar hasta las de abajo ¿eh patrón? no voy a cortar la charola patrón ¿está bien me la llevo? este pedacito no mira el patrón se esbracan todas perfecto no pues es que las hiciste bien oye pues la tortilla le quedó chica se me hace a ver es el hueso ¿cuál hueso? es que son dos huesitos mira échate un taco patrón son dos huesitos ponle salsa de chip salsa de chip bueno si no quieres ponerle salsa de aceite no de aceite yo no agarra ¿cómo quedó? ¿cómo quedó? calientísima está bien caliente ¿está caliente? ahora pues no se queme déjala que se enfríe ahorita me va a que se enfríe bueno más si se contestan pues si los muchachos ya están bien listos para contestar están con todo sí yo sé que va a desayunar pero ok si mira ya voy a tomar porque ya llegó bien mucha gente ahorita ahorita volvemos con las carnes ahí está el camarógrafo ya el último de las carnitas ese muchacho dice que si haces videos de youtube ¿quién dijo? el muchacho que está pagando dice que sus papás los miran pero está diciéndole ahí al patrón ¿dijo? ay y dile que si no allá está el patrón diciéndole no pues yo nomás soy eso de pasada es que andaba trayéndome el teléfono o a la pura pasada agarrar la información la media información porque no fue completa ahí quedaron ahí quedaron mira ahí está y la costillita y la patita eso va arriba lo más que hay que ya se alcanza a caer ok ahora pues zúmbatelas mira el patrón dice yo le voy a pasar a venir aquí ya vamos a ver todavía no acaba el camarógrafo como tres horas sacando esas carnitas porque se durmió a las ocho y media está ocupadísimo que te dormiste a las ocho y media? a la mañana sí no anoche no anoche también oye oye que dijo Isa y ni te vuelves a irte a dormir porque son las ocho y media dije que le estará diciendo así tan cariñosamente pronto pronto no ya ni la haces ya no la aguanta o lo estás quemando frente a las cámaras cálmate por la ahí está oye ahí hay la patita ahí está ya contra el lujo mira ya por fuera ahí son las carnitas las costillas la patita ahí quedó ahí quedó joven ahí quedó muy bien para luego usted va a hacer las carnitas las carnitas chadón la doñita ya casi explota guardando el aire para que tu papá se llama Adrián y le mandamos salud a la Santa Rosa a la Santa Rosa que vieron a vernos por eso que va para Los Ángeles no pues ya mero llegan aquí estamos cerquitos de aquí para allá que de aquí hasta tu casa vamos a dar un saludo a tu papá y a tu mamá que miran los videos saludos para ellos gracias creo que ya lo también sacan como video si no lo sé si le podíamos dar un saludo hasta ahí oh ok gracias ¿sabes qué? cortale ¿qué están haciendo ahora? nomás vas a preparar tu pedacito no pues prepáralo tú como si sí se va a traer toda la pata yo pensé que ibas a preparar para todos nosotros toda la pata completa como ustedes quieran prepara no no es la patita irán ¿un plato? no ahí la voy a preparar toda bueno ahí le voy a dejar el hueso por si alguien más quiere ¿está bueno? que le quite la tajada que le muerda ¿no le pusiste salecita? ahí está ahí pone ¿a quién le gustan las patitas? a Nacho esta nos las trajo este Nacho Nacho el barado de la que es fin nos trajo una bolsota así de puras patitas patitas enteras ya casi nos las ya casi nos las acabamos estas saben buenas a siras pues mucho limón la donita no va a querer ¿nojita? ¿qué? le paga tiene mucho limón no te cae al corazón ¿qué le gusta a ella? tiene mucho limón a mí sí le gusta con limón la donita lo que sea es carne patitas preparadas y ahorita no quiero porque me comió menos mal les toca nosotros comemos con ella ok al ratito si queda agarro un pedazo ahí está mira nomás ay no qué rico mejor me voy porque si no voy a caer en la tentación sí se la asume se la a rato piensen que le vamos a guardar pero no va a ver al rato ya no voy al rato ya ahí está la cita está bueno mira y con las uñas más amarradas estas también en vinagre saben bien buenas con una kawama con un kawasaki ah faltó la kawama entonces me las tengo adentro nomás ya que me asolí más si tiene fondo mira estas las hacemos los domingos mira estas las costillitas están buenísimas ayer no alcanzaron a salir para allá de acá las vendimos todas ahorita vinieron unos fans allá de Santa Rosa ¿Santa Rosa? ¿dónde queda allá? ¿eh? para el norte para allá como a unas 18 horas de aquí ya manejando el patrón ¿o qué? sí son como unas cuatro horas y media ya cambiando de tema cuando hagan carnitas pongan estas así patitas enteras y saben bien buenas patitas o costillitas al mismo tiempo las avientan al mismo tiempo las avientan no dale la la receta después después vamos a hacer un video ah bueno se echan pues primero las carnitas las carnitas primero duran las costillitas los pedacitos y luego echan las carnitas o los cueritos las patitas y así se forma todo hay que echar mejor el cuerpo completo ¿eh? hay que echar mejor el cuerpo completo con orejitas con orejitas con orejitas con orejitas ¿no le dices al cuñado que viera? a él no le gusta la patita ¿a dónde le gusta? ¿a qué pasa a nosotros? ¿a ti y a mí? ¿gorda? no a mí tampoco es panita como del pozole ¿gorda? no me gusta ni la del pozole cuando a la gente no le gusta pues no le gusta ¿no? no a mí no me gusta casi la costilla así pero la pata no a la gorda le gustan los puros chicken nuggets los chicken nuggets las papitas de mcdonald y también va a sacar a quien ay ¿quién es el cardena? dieron sus 10 pollitos ¿a quién? ¿tú? ella es el que ordena diario a sus 10 pollitos encárgame 10 pollitos con sus papitas el cuerito de la patita buenísimo a ellos vamos a dejar el video hoy para otra si quieren saber cómo hacen cada cosita así cada ¿cómo se dice? cada paso la mano le mandan ahí un mensaje y la cerveza ahora pues ahora pues ahora pues ahora pues